El Peliken Echo 419 En el momento, una nave de descenso Peliken pasó cerca, y el Spartan pudo captar una llamada de socorro del equipo de fuego Zulu, que era una de las unidades que operaban desde la base Alpha y aparentemente el último equipo superviviente en el área. El Peliken fue perseguido por un Banshee mientras dejó a la mayor parte del equipo Zulu y un World Hogue antes de intentar llevar al resto del equipo a un cañón adyacente para reforzar a otro equipo de los marines. Sin embargo, la nave se estrelló después de ser alcanzada por fuego enemigo, matando a todos los que estaban a bordo. Al darse cuenta de que los restos de una fuerza de los marines que se había desplegado alrededor de la sala de control todavía estaban presentes, John 117 y Cortana decidieron brindar apoyo. Al llegar a los supervivientes del equipo Zulu, John 117 les ayudó a destruir un tanque, dos torretas y la infantería Covenant. Más adelante en el cañón se encontró con el segundo equipo, junto con el Peliken Estrellado y un tanque Escorpión. Con la evacuación finalmente disponible, Los marines supervivientes mantuvieron su posición mientras el Spartan y Cortana continuaron solos. Después de enfrentarse a más fuerzas del Covenant, llegaron a la sala de control. A su entrada, el Spartan colocó a Cortana en lo que parecía la consola de la sala de control. Luego, Cortana le ordenó que impidiera que el Capitán Keyes investigara una instalación de contención que Keyes creía que era un escondite de armas. Rápidamente el Spartan fue evacuado por el Peliken Hecho 419, dejando sola a Cortana en la sala de control.